¡Suscríbete! AWID igual 540327650, ICB igual 77364531 FRAME BORDER igual 0 SCROLLING igual NO GUID igual 336 HEIGHT igual 280 REF igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra RC. C es iguales 0 4 a 11 F 0 2 5, ICB igual 77364500 ING CRC igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra I. AWID igual 540327650, ICS iguales 0 4 a 11 F 0 2 5, ICB igual 77364556 BORDER igual 0 ALT igual barra barra I.FRAME YERANDIN BASAN desmintió los rumores sobre que Gabriel Soto la contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Tras la publicación de una revista mexicana que aseguró que la expareja de la actriz la había contagiado el virus del papiloma humano, BASAN, de 35 años, negó la información en su cuenta de Instagram. He tratado de mantenerme al margen en notas y especulaciones hacia mi vida y persona, esta vez llego a un límite. En ejercicio de mi derecho de réplica, me refiero al contenido de la nota publicada por Editorial Not Musa, el contenido de la nota es por demás falso y doloso, por no decir ridículo, pues se esconde en el dicho de un supuesto familiar anónimo, con la finalidad de lucrar con nuestro nombre e imagen. La nota invade nuevamente mi esfera personal, abarca a mis hijas y al padre de ellas, buena era nuestra intimidad, dignidad y lastima nuestro honor, escribió. Además, la actriz, quien participa en Puramar sin ley, pidió a sus seguidores que aunque su trabajo es público no se dejen llevar por ese tipo de aseveraciones. Más del caso, explota Gabriel Soto luego de que insinuaran que contagió de papiloma humano a Geraldine BASAN por su parte, un día antes Soto también se pronunció en contra de los responsables. Timamaciones sobre temas tan delicados tienen consecuencias. Por lo mismo respeto hacia mi persona pero sobre todo, hacia mis hijas y la madre de mis hijas, sentenció el actor. No dejes de leer más alumnos abusan sexualmente de compañero con discapacidad más gracias a GPS de teléfono, localizan a menor secuestrado más ataque a balazos deja a una persona muerta, y otra más lesionada más lo cuidó día y noche. Tras 12 años madre ve a su hijo despertar de coma más asusta inseguridad empresarios de Guanajuato más fallece don Rafael. ¡Suscríbete al canal!